El desempeño de la familia en la educación de los hijos, el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y el conocimiento de las diferentes formas de la violencia de género intrafamiliar son de las acciones desarrolladas por las brigadas FMC-ANAT en el 2017. Así trascendió en la evaluación anual de esta actividad por las integrantes de dichas brigadas. Aún cuando falta desarrollar acciones para incorporar más campesinas a las brigadas, crear nuevas fuentes de empleo en las cooperativas y áreas de uso colectivo en la comunidad, existen experiencias en los ocho municipios que ubican a las mujeres en el centro de las actividades agropecuarias y sociales de los campos Cienfuegueros. Hemos logrado incorporar un gran porciento de mujeres a nuestra organización, realizando con ellas diferentes actividades, talleres, círculos de interés, no solo con las asociadas, con las campesinas, sino con la comunidad. Y fundamentalmente hemos trabajado con la familia. Cada vez se asocian más mujeres, cada vez se hacen más talleres de mujeres creadoras. La mujer siempre está ahí en el campo, ayudando, presente en todo. Estamos trabajando mucho con los niños y jóvenes, también para incorporarnos al trabajo, a la vida social. En el 2017, las brigadas FMC ANAT crecieron en 174 mujeres y sobresalieron los trabajos de superación técnico-profesional de las mujeres en el campo, eventos científico-técnicos, talleres de creación, movimientos agroecológicos y de la salud, trabajo preventivo con los adolescentes y jóvenes, donaciones y participación en las cosechas de café, siembra de caña, cultivos varios y otras. El 2018 será un año de perfeccionamiento, fundamentalmente en la atención a las necesidades de las mujeres y las jóvenes de las zonas rurales, el aporte femenino a la economía y promover la creatividad para el desarrollo local. Al concluir la reunión, se reconocieron a las brigadas FMC ANAT más destacadas en el 2017 por sus resultados integrales. Nailet Hernández Blanc, Noticur.